Música Presentamos Paramonga al Día Programa de Agroindustrial Paramonga Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Paramonga al Día Hoy, domingo 31 de enero de 2021, es el último día de este primer mes del año Les damos la bienvenida a este programa que mes a mes ya ha venido capturando a muchas personas Sintonizándonos de diversos puntos, no solo de Paramonga, de Barrancas, sino también de otros lugares del país Así que quiero agradecerles mucho a todos los que nos vienen sintonizando durante todos estos meses Vamos a empezar el día de hoy con nuestro segmento de Agroindustrial Paramonga Informa Y el día de hoy tenemos varias noticias que son varios proyectos en este caso que se han venido implementando E que incluso han sido propuestas ganadoras en nuestro programa de reconocimiento del Mazcaña Te vamos a contar un poquito sobre ellos Tenemos también además una cosecha mecanizada en verde que se ha realizado en el campo San Francisco ubicado aquí en Paramonga Así que te voy a dar más datos sobre las propuestas ganadoras del programa de reconocimiento de Mazcaña Tenemos una propuesta ganadora que fue de la gerencia de proyectos por la aprobación del PAMA Vamos a conocer un poco más sobre cómo se realiza esta aprobación del programa de educación y manejo ambiental Y también pues sus beneficios tanto para la empresa como también para la comunidad En cuanto a las candidaturas presentadas por otras gerencias, en este caso la gerencia de fábrica Ellos presentaron la propuesta de mejora, que en realidad también se implementó La mejora del proceso de eficiencia energética en el ingenio Y la gerencia de campo también presentó una candidatura que fue ganadora en este programa del Mazcaña Que consistió en el entubado de drenes agrícolas, pues para aprovechar mejor la superficie de los terrenos Y poder así aumentar la producción de siembra de la caña de azúcar Así que vamos a empezar con este primer segmento de Agroindustrial Paramonga y Forma Agroindustrial Paramonga y Forma Estamos en el campo San Francisco, 1409A, está realizando el corte mecánico Estas cosechas se realizan porque ya los campos así están programados y están destinados para este tipo de corte ¿Cómo se llama? Deben tener cuidado, deben venir con la mascarilla después Y estar ahí para tanto, para el lavado de las manos No, todo lo que tengo, el cuidado general El PAMA es el programa de adecuación y manejo ambiental Es un instrumento de gestión que su aprobación implica la certificación ambiental de las actividades de la empresa La gestión parte de la elaboración de un expediente que lo desarrolla una consultora autorizada y especializada La aprobación del PAMA es muy importante porque significa que tenemos la autorización para poder desarrollar las actividades dentro del marco de la ley Para mí personal y profesionalmente es una alegría la aprobación del PAMA porque ya enmarca las actividades ambientales Le da una posición dentro del desarrollo de las actividades de la empresa, dentro de la organización Y además nos va a permitir desarrollar diferentes programas ambientales Que es la finalidad de mi profesión, de mi puesto en esta organización El proyecto de mejor eficiencia energética engloba cuatro proyectos Uno es la reducción de vapor en consumo en fábrica El otro es el incremento de eficiencia de la central térmica Incremento de eficiencia de la caldera Y la instalación de un motor eléctrico El diseño ha sido muy productivo en la parte de elaboración y de fábrica en general La idea es mantenernos en el tiempo y superando los indicadores que tenemos actualmente Quisiera incidir también en el compromiso de los colaboradores en que esto sea sostenible en el tiempo En el transcurso de esos días, de esas fechas de entrega que vienen algunos retrasos El personal, para que todo el equipo de mecánicos, todos los técnicos en general Se pusieron la camiseta, o sea, no solamente depende de nosotros Los cuatro que estamos sentados acá, hay un equipo técnico a los cuales hay que reconocerles todo el trabajo que ellos han hecho Algo también que es esto muy motivador para los colaboradores Hay varios técnicos que han tenido la oportunidad de salir a las mismas fábricas en el extranjero Donde han sido fabricados estos equipos, y ellos han venido totalmente motivados Cuando consiste en recuperar terreno, llevando piedras, llevando tubos Se ha hecho enterrar una longitud prácticamente de 1500 metros aproximadamente Entonces, una aproximada de 2 hectáreas, media a 3 hectáreas se ha ganado el terreno Beneficia a lo que es de campo para sacarosa Cuando ese tren, digamos, tuviese un problema, no hagamos su mantenimiento anual Nos pasamos 2 o 3 años, la sacarosa baja ¿Por qué? Porque la napa freática levanta y hace que la sacarosa también baje Bueno, me siento orgulloso sinceramente de haber hecho el trabajo en Campo Santa Catalina Y estar con mi compañero de al lado, siempre en equipo trabajando Y yo sé que es algo bueno para la empresa porque es beneficioso para todos nosotros Me da gusto que reconozcan los trabajos de nosotros Porque lo hacemos con lo que nos gusta, los trabajos Y con mis compañeros todos Y la verdad, la verdad, me da gusto que la empresa reconozca los trabajos Muy bien, muchas gracias Me siento muy contento Agroindustrial Faramonga informa Ahora vamos a ir a una pequeña pausa Pero regresamos con más en este programa de Paramonga al día Espacio publicitario Buzón de sugerencias ¿Qué es? El buzón de sugerencia es un mecanismo de comunicación entre la empresa y la comunidad Que forma parte del plan de participación ciudadana Contemplado en nuestro programa de adecuación y manejo ambiental ¿Sobre qué se puede escribir? Se puede escribir sugerencias, consultas, opiniones y reclamos en torno a las actividades de nuestra empresa ¿Qué se puede utilizar? Puedes utilizar los formatos disponibles en las oficinas de cada administración En Agroindustrial Paramonga y en las municipalidades de Paramonga, Pativilca y Huaito También puedes utilizar papel en blanco y depositarlo en cualquiera de nuestros buzones de sugerencias Ubícalos en Huaito, Oficina de Administración 1 de AIPSA El Milagro, Oficina de Administración 2 de AIPSA Cerro Blanco, Oficina de Administración 3 de AIPSA Paramonga, Puerta 1 de AIPSA Programa de adecuación y manejo ambiental Plan de comunicación y participación ciudadana Agroindustrial Paramonga invoca a la población que para mantener una comunicación fluida entre la empresa y la comunidad Durante el estado de emergencia se pueden comunicar con el área de relaciones comunitarias mediante los siguientes canales Correos electrónicos E hidalgo arroba agroparamonga.com Relaciones comunitarias arroba agroparamonga.com O al RPC o WhatsApp 940-494-733 O al 994-640-402 Agroindustrial Paramonga, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú Síguenos en nuestra cuenta de YouTube Y sabemos que actualmente estamos viviendo la segunda ola, que hay muchos contagios que han aumentado incluso Y que además el gobierno ha dispuesto a las medidas de restricción para poder combatir a esta pandemia que ha afectado a millones de familias, de personas a nivel mundial Por eso es de que te vamos a recordar y te vamos a mostrar en qué consistía el paso a paso para que tú en tu casita puedas convertir o diluir el alcohol de 96 grados a alcohol de 70 grados También te vamos a mostrar un resumen gracias a César Chunga, que es jefe de seguridad industrial Que nos comenta los principales puntos o los puntos que más tenemos mayor práctica en el día a día del protocolo para prevenir los contagios de COVID-19 en nuestras labores diarias Y finalmente te vamos a mostrar en qué consistió la campaña de desinfección durante esta semana en diversos puntos de la provincia de Barranca Hemos estado en los asentamientos humanos Alto Perú, en Las Delicias, hemos estado en los centros poblados de Upacá, de Cerro Blanco También nos hemos acercado al centro de atención primaria y salud ubicado aquí en Paramonga Y también pues hemos ido a las instalaciones del mercado Virgen de las Mercedes aquí en Paramonga, más conocido como La Parada Así que los dejo con este segmento de protegiéndonos del COVID-19 Protegiéndonos del COVID-19 Buenos días, mi nombre es Patricia Carras García Rojas, analista de laboratorio en esta empresa agroindustrial Paramonga El día de hoy aprenderemos a preparar alcohol de 70 grados a partir de alcohol de 96 grados Para la preparación de nuestro alcohol de 70 grados a partir de alcohol de 96 Tenemos los siguientes materiales Tenemos los vasos Víquer Las probetas, este es un litro En casita, como a veces muchos no contamos con este tipo de materiales Tenemos una jarrita medidora Las jarritas medidoras vienen graduadas en litros, en mililitros y hasta en onzas Para la preparación tenemos el alcohol marca Paramonga, alcohol puro de 96 grados Empezaremos con la preparación de nuestro alcohol de 70 a partir del alcohol de 96 Tenemos nuestro alcohol marca Paramonga, alcohol de 96 grados Vamos a transferirlo a la probeta Como ya les había mencionado, en casita tenemos nuestra jarrita medidora Y eso es lo que podemos usar Entonces voy a proceder a vaciar el alcohol Ya transferimos el alcohol a la probeta de un litro Ahora vamos a transferir el agua Vamos a necesitar 171 mililitros de agua Voy a transferir el agua Allí vamos a un aproximado de 371 mililitros de agua Ahora procederemos a realizar la mezcla Bueno, nosotros ya lo tenemos codificado como alcohol de 70 Pero ustedes, como ya se les ha mencionado Lo van a hacer en sus casitas, en su jarrita o en un recipiente Acá tenemos el alcohol, un litro del alcohol de 96 Marca Paramonga Vamos a transferirlo al vaso Y ahora seguiremos con el segundo paso que es el agua Vamos a transferir el agua Esta mezcla de ambos nos da un alcohol a 70 grados Y vamos a tener como resultado final Un litro 371 mililitros de alcohol Bueno, ahora que ya contamos con la mezcla Vamos a proceder a medirle nosotros aquí en el laboratorio Nuestro grado alcohólico Para que ustedes tengan la certeza de que esta mezcla que hemos hecho está a 70 grados Nosotros vamos a usar un equipo, un instrumento de medición Que es el alcoholímetro Para que ustedes puedan tener la seguridad de que su alcohol está a 70 grados Lo llevo al ras para poder observar mejor el grado alcohólico Como hemos podido observar, es una manera muy sencilla de preparar el alcohol a 70 grados Y como último, aconsejarles que sigan cumpliendo con el protocolo de seguridad Que es la desinfección de las manos Cuando salimos de casita a la calle Al regresar, cambiamos la ropa Desinfectar los zapatos Desinfección de manos El uso de mascarillas, protectores faciales Y al ingresar a la casita puedes usar para la desinfección de las manos Nuestros calzados Nuestro alcohol Y así poder cuidarnos entre todos Para evitar así el contagio Y este virus que nos está atacando Se siga propagando Buenos días con todos Mi nombre es César Chonga Jefe de seguridad industrial de la empresa IPSA Y el día de hoy vamos a ver una presentación bastante importante En donde tenemos todos nuestros protocolos de seguridad y salud Que los tenemos registrados en nuestro plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo A continuación vamos a ver las presentaciones Bueno, lo que vamos a presentar a continuación Son los lineamientos que se encuentran registrados en nuestro plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo Vamos a verlo Primero vamos a ver brevemente una introducción El presente plan define la manera de proceder para evitar la transmisión del coronavirus en el trabajo Este plan está basado en el documento técnico denominado Alineamiento para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 Aprobado en la resolución ministerial 239 Cuya finalidad es contribuir a la prevención y contagio por COVID-19 en el ámbito laboral Estableciendo los criterios generales a cumplir durante el periodo de la emergencia sanitaria y posterior al mismo Las presentes recomendaciones se encuentran alineadas con los más altos estándares y buenas prácticas internacionales relacionadas a las medidas preventivas de manejo de la crisis Bien, una breve reseña de qué estamos hablando Qué es el COVID-19 Bueno, esta es una enfermedad que todo el mundo ya tiene referencia Fue reportado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Huawei, en China Se declara una pandemia por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020 Y el día 6 de marzo del 2020 Se reportó el primer caso de infección por coronavirus en nuestro país, el Perú Básicamente, ¿cuáles son los síntomas que están estandarizados? Los que vemos en pantalla, esta enfermedad o este virus produce fiebre, cansancio, toseca, malestar o dolor de cuerpo y o cabeza Dolor de garganta, congestión nasal, diarreas y en una sintomatología un poco más complicada o más grave, falta de aire La gran pregunta, ¿dónde puedo contagiarme? Recuerda que ningún lugar es una isla Bien, entonces, los lugares donde podemos contagiarnos son En el trabajo, en la comunidad o en nuestro mismo hogar En la actualidad, en el Perú, se encuentra en la fase de contagio comunitario Lo cual nos demanda extremar las medidas de seguridad en casa Cuando salgamos de compras y en el trabajo Para tu seguridad, en Agroindustrial Paramonga Hemos implementado los siguientes protocolos de seguridad Vamos a verlos ¿Por qué es importante el uso de mascarillas? Vamos a comenzar por este punto Como podemos ver en la imagen Una persona sana Con una persona enferma Vamos a hacer una simulación La probabilidad de contagio Si es que las dos personas utilizan protección En este caso hablamos de las mascarillas La probabilidad de contagio es muy baja Sin embargo Si en la persona sana no se protege Y digamos que la persona que está supuestamente enferma con el virus Si usa mascarilla Digamos que la probabilidad va a crecer ¿Cuándo va a subir? Aún mucho más la probabilidad del contagio Si es que la persona enferma no tiene el uso de la protección y la mascarilla Y si una persona sana la tiene También La probabilidad sigue siendo alta Y es casi seguro que te contagies Si o si con una probabilidad del 100% Si es que las dos personas no utilizan ningún tipo de protección Entonces es por ello Que es necesario que todos Todos utilicemos las mascarillas Recordemos que estamos en una etapa de contagio comunitario Y no sabemos quienes pueden portar o no Este virus Entonces Es indispensable que cada colaborador Use sus mascarillas Bien Entonces nosotros tenemos aquí Estipulado el uso obligatorio de las mascarillas Bien Antes del correcto uso Vamos a ver ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir? Primero Lávate las manos por 20 segundos Bien Luego Tienes que verificar el estado de la mascarilla Que estas no tengan ningún agujero Y se encuentren en buen estado Tercero Hay que coger De ambos lados La cinta elástica Y colocarse la mascarilla Tanto así que cubra nariz y boca Luego Hay que ajustar la parte flexible De la mascarilla Que esta ubicada a la altura de la nariz Básicamente es esta Hay que evitar Tocar innecesariamente La parte externa de la mascarilla Si lo necesitas hacer Por cualquier motivo De fuerza mayor Hay que lavarse las manos Luego de hacerlo Antes y luego de hacerlo Cuando termines de usarla Retira las cintas Sin tocar la parte delantera Y desecha las mascarillas En los contenedores rojos Que tenemos acá en la empresa Se han establecido puntos de acopio Para descartar las mascarillas En las puertas número 1 Y al exterior Y al exterior de los vestidores Seguimos Al momento que nosotros Llegamos a la empresa Vamos a encontrarnos Con un pediluvio Que esta ubicado Antes de llegar A nuestro molinete Bien Ahí vamos a ver Un pediluvio El cual contiene Cloro En dosificaciones Correctas Para que Nuestros calzados Ni bien tomemos contacto Con este producto desinfectante Pues nuestro calzado Quede totalmente Limpio Bien Desinfectado Y recuerde Que hay que mantener Las distancias Al momento de ingresar Y salir de la empresa Bien Para ello Si han demarcado Líneas amarillas Que nos van a servir A nosotros De referencia Para mantener La distancia De colaborador A colaborador Asimismo Cuando nos encontremos Con nuestros compañeros De trabajo Si ha estipulado Que el saludo Sea sin contacto Sin darse las manos Sin estrecharse las manos Sin abrazarse No Medidas Medidas de seguridad Colectiva Todos los colaboradores Debemos cumplir Estas medidas Al ingresar A las instalaciones Primero Es que es indispensable Que se realice La toma de temperatura Ya que son Ya que Esto de acá Es uno de los Grandes síntomas Que tiene Este virus De darnos O elevarnos La temperatura corporal Segundo Hay que desinfectarnos Con alcohol Las manos Y para esto Nos va a ayudar El agente De acceso O del control De acceso Bien Seguido de ello Lo que vamos a hacer Es pasar A los servicios Higiénicos Para que Básicamente Para completar El tema De desinfección Y lavado de manos Que es necesario Que lo revisemos Bien Paso uno Hay que quitarnos Los objetos De las manos Y muñecas Segundo Hay que mojarnos Las manos Tercero Hay que frotarnos Las manos Con jabón Al menos Por 20 segundos Cuarto Hay que Enfogarnos Las manos Con abundante agua Tercero Hay que secarnos Las manos Para esto Podemos hacer uso De los papel toalla O de los secadores Que tenemos En algunos servicios Higiénicos Bien Luego hay que Segar con mucho cuidado Los grifos Los caños Podríamos hacer uso Del papel toalla Antes de desecharlo Y por último Lo que sigue Es desechar O eliminar El papel Con el que Nos hayamos secado Bien Este Este mismo Instructivo Está publicado En cada servicio Higiénico Para que ustedes Puedan tomarlo De referencia Así mismo Les vamos a mostrar Un video Que a continuación Detalla De lo que Estamos hablando Aquí te mostramos La importancia De un buen Lavado de manos Usaremos un poco De pintura Para simular El jabón Primero Pones jabón En una de tus manos Y frotas palma Con palma Para distribuirlo Voltea una de tus manos Y frota el dorso Con la otra palma Entrelazando los dedos Repite En el dorso De la otra mano Mira como se ha cubierto La mayor parte De la palma Y dorso Pero aún hay espacio Sin cubrir Para limpiar tus uñas Frota las yemas De los dedos Y uñas De cada mano Contra la palma De la otra No olvides Limpiar los dedos Y los nudillos De cada mano Limpia tus pulgares Rodeándolos Con la otra palma De la mano En un movimiento De adentro Hacia afuera Ya casi está Todo cubierto Finalmente No olvides La muñeca De cada una De las manos Con una palma Frota desde el dorso Hasta la muñeca De la otra mano Tus manos Han quedado Completamente limpias En solo un minuto Bien Las medidas de seguridad En el comedor Antes de ingresar Al comedor Es indispensable Que Los colaboradores Nos lavemos Las manos Al momento De ingresar Y salir De esa instalación Al momento De ir Por nuestros alimentos Por favor Hay que mantener Una distancia prudente Como lo vemos En la imagen En todo momento Usa la mascarilla Retíratela Solo cuando Estés ingiriendo Tus alimentos Y al terminar De ingerirlos Vuelve a colocarte Las mascarillas Recuerda que Para desplazarte Dentro del comedor También debes Usar mascarilla Las micas Que se han colocado En las mesas No las vayas A retirar Sirven para Protegerte Evita juntar Las mesas O mover Las sillas Y debes Mantener La distancia Establecida La distancia La distancia UNA Esa La distancia Que se han colocado En la imagen De la misma Se han colocado Todas las Gracias por ver el video. 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 Gracias. No bajemos la guardia. El COVID-19 aún está entre nosotros. Yo utilizo mascarillas todo el tiempo, uso protector facial en ambientes con muchas personas y me lavo las manos constantemente. Pero si no tengo donde hacerlo, utilizo alcohol para desinfectarme. Y sobre todo, no olvido respetar el distanciamiento social durante todas mis actividades. Lo hago por ti, por mis compañeros, su familia, por mi familia y por mí. Nosotros te cuidamos aquí. Cuídate en casa y en la calle. No bajemos la guardia. El COVID-19 aún está entre nosotros. Síguenos en nuestra cuenta de YouTube, arroba Agroindustrial para Monda. En Facebook, Agroindustrial para Monda S.A.A. En nuestra página web, www.agroparamonga.com En LinkedIn, Agroindustrial para Monda S.A.A. En Instagram, como arroba Agroindustrial para Monda. Ya estamos de vuelta. Y ahora en nuestro segmento de Cambiando Vidas, tenemos una entrevista muy linda al señor Rafael Huertas, quien es supervisor técnico del área de cosecha. Él, pues, está a cargo y es responsable de que todos los frentes de cosecha estén bien implementados, que se puedan cosechar. Y, pues, esta labor es súper importante para todo el tema de la producción del azúcar. Finalmente, es todo un proceso que inicia en el campo y termina en la fábrica. Así que nos va a contar un poquito más sobre qué consiste su trabajo. Pero, además, nos va a contar, pues, cómo es que su trabajo, su día a día, sus labores, le ha permitido a él cambiar su vida en beneficio de su familia y también a él como profesional. Así que los dejo con esta entrevista al señor Rafael Huertas, hecha por Wendy Rojas. Señor Rafael Huertas, bienvenido al programa Para Munga al Día, al segmento Cambiando Vidas. Usted es un colaborador con ya larga trayectoria en nuestra empresa. Y quisiera que nos comente un poco sobre la labor que usted desempeñe. Soy convenedor de cosecha, no la parte operativa de cosecha. Esa es mi parte. Cuénteme, ¿desde qué año ingresó a la industria del Panamonga? ¿Cómo fue su inicio en la empresa? Yo empecé trabajando con un tercero recogiendo caña en el 98 y el 99. Yo recogí a caña en ese tiempo para un tercero, como yo. Y en el 2000 ingresé a trabajar, postulo para el tractorista y agarro el carro. Quiere decir que pasó a ingresar al área de operaciones agrícolas. ¿Después de estar, cuánto tiempo estuvo en operaciones agrícolas más o menos? No, no supo operaciones agrícolas, yo recuerdo que la cosecha. Ah, ok. Es decir, cargamos caña con un tractor con 5 a 7 vagones. ¿Y desde ese entonces usted se mantiene en el área de cosecha? Desde ese entonces también hasta el día de hoy. ¿Y aparte de esa función que realizaba al inicio, qué otras funciones ha realizado? Bueno, estuve un año y medio trabajando como tractorista y me empeñé a operar cañeco. Estuve un año y medio terminando cañeco y ahí eligió que James me dio la oportunidad de ser controlador de flotas. Estuve dos años ahí y ahí luego llegué a ser supervisor del patio. Y ahí en la constante, en mi constante trabajo, vinieron solamente las capacidades de mí y dije, ojalá me empezó a ver, me promovió a GEO Frente. Y estuve a GEO Frente hasta el día de hoy que estoy en este cargo. ¿Quiere decir que ha pasado por casi todas las funciones en lo que es el departamento de cosecha? Por el proceso de cosecha. Por el proceso. ¿Y cómo es un día normal de trabajo para usted? Cuénteme. Uy, es muy... El tiempo queda corto. Parece mentira la organización que es... No solamente la organización para nosotros, pero no solo lo que es sembradores, sino también lo que es ingenio en el aguasio. Nosotros somos los que tomamos la cuota y la caña para que nos puedan entregar el día a día y así esto, entregar la fábrica para que podamos dar. Según el personal que tengamos y lo que podamos cortar, incluirlo en mecanizar, se lo que hace a fábrica cuando tiene que dar. El GEO James, cuando iba a supervisar el patio, regábamos el patio con un tractor. Y resulta que en ese tiempo, en todos los tractores, porque se mandaron al campo, ¿no? Y llegó a los dueños a visitar el patio y estaba por regalos. Y el GEO James me indicó por teléfono para poder regar el patio y no tenía como que humildad. Entonces, lo último que se me unió en la mente es apoyarme con el terror frontal del trapiche. Como él tenía un enganche posterior, fui a Sela a buscar un pin y le enganché al tanque cisterna y con eso regamos. Me llegó un GEO James que ya tenía... Sabía que no había un tractor, sabía que no pudimos regalos. Y el GEO James me encontró todo regalo. Y ya, pues, a la final, le felicitaron a GEO James y el GEO James, el GEO James. Todos los dos, esto me pasa, es un obstáculo para mí, ¿no? Y tendría que superarles día a día, dándole al tracto de autoconfianza y, más que nada, a los jefes que tenía en ese momento. Ahora es que me supieron apoyar bastante. Tengo que agradecer encarecidamente al ligero Héctor Pérez, que puso la confianza en mí, a pesar de que no me conocía. Y el dijeron Nelson que vía, pues, que me dio la gran oportunidad de manejar la cosecha desde que ya llevo acá. Me dio la confianza en mi contigo, un GEO y creo que tiene la cosecha hasta el día de hoy. ¿De qué manera cree usted que ha influido su trabajo en la realización de sus metas personales? Nunca pensé que tenía el cargo que tenía para empezar, pero lo que logré fue gracias a los compañeros que pusieron su apoyo, que confiaron también en mí, los jefes, y eso me motivaba día a día para seguir adelante, ¿no? ¿Considera usted que durante los años que ha trabajado aquí ha logrado cambiar su vida? Sí, bastante, personalmente y laboralmente. Uno cuando tiene cargo personal ya es otra cosa, es otra persona, no es igual. Y es más responsabilidad que confíen, depositen la confianza en uno. Así es. Cuéntame, ¿cuál es su meta ahora? Mantener donde esté, donde estoy, y si yo quiero estudiar y llegar a ser profesional. Qué bueno, qué bueno que tenga ese deseo de superación personal, superarse aún más de lo que ya lo he hecho y querer estudiar. Nunca es tarde para estudiar, de verdad que es admirable. ¿Cómo han pasado usted y su familia en esta época de COVID? Distanciado. Distanciado, tengo un hijo de un serpano que está postulando a la universidad y el día a día hay que doy después. ¿Es su único hijo? Sí, es mi único hijo. ¿Y él está viviendo como ustedes aquí o se encuentra en otro lugar, postulando? No, está viviendo con su mamá. Bien. Desde su experiencia, cuéntame, ¿qué mensaje le daría a usted a los colaboradores que también ponen mucho empeño en su trabajo? Que no dejen de luchar, que mientras que le ponga ganas al trabajo para que pueda superarse. No solamente lo superamos nosotros, ellos lo hacemos, que los demás compañeros se supere. Todos, en sí, cuando el trabajo sale bien, todos somos contentos. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría a sus compañeros en esta coyuntura de COVID que aún así usted recientemente nos ha comentado que ha obtenido un récord por dos meses consecutivos en cosecha? Y vemos que el COVID no ha sido, si bien ha sido una dificultad, ustedes como área han sabido sobrepasarla bastante bien, ¿no? Decirle a mis compañeros, a todos, lo que siempre le voy a echarles es decir, pensemos que estamos, que estamos contagiados para no contagiar los demás. Cuidémonos. Nosotros como encargados de la cosecha, junto con el Ejeción Barco, damos todos los, hacemos todos los protocolos para que esto encaminemos. No solamente una charla a concientizar personal, también damos herramientas, damos alejías, damos la mascarilla, estamos pendientes de los alcoholes. Nosotros estamos molestando quizás a ver la salida de Lucía, a cada rato que nos entrenemos en el alcohol, a veces nos falta personal, le ponemos personal. Lo que no queremos es que se contagien, ¿no? Que sigamos por delante como el 2020 hemos superado y el 2021 no va a ser diferente. Así es, nos espera todavía un camino muy largo en la lucha contra esta enfermedad. Y qué gusto me da que nazca de ustedes como líderes el estar, el continuar, incitando a los demás compañeros que se cuiden, que se sigan cuidando. Muchas gracias, señor Rafael, por la entrevista. Y también quisiera felicitarlo por sus próximos 20 años, ya que se cumple este año. Sí. Y cuéntame, finalmente, ¿cómo se siente ya al cumplir 20 años en la empresa? No, no puedo creer. Yo empecé pensando que iba a trabajar un tiempo nada más. Nunca pensé que hay más tantas preferidas. Sí. Qué bueno que te siga perteneciendo a la familia de Luis, yo creo que vamos. Muchas gracias. Gracias. Ahora veremos nuestro segmento de Un Día Como Hoy, en donde te vamos a mostrar qué actividades hemos realizado entre el 25 y el 31 de enero del año 2019 y del 2020. Un día como hoy. Un 28 de enero del 2019. Entregamos presentes a un grupo de jubilados en agradecimiento por sus años de servicio. Un 29 de enero del 2020. Realizamos corte de caña en verde en el Campo San Luis para minimizar impactos ambientales. Un 31 de enero del 2020. Continuamos con más corte de caña en verde en el Campo Santa Beatriz. Un Día Como Hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero cuando regresemos veremos nuestro segmento de carreras profesionales en AIPSA. Espacio Publicitario. Requerimiento laboral. Nos encontramos en la búsqueda de ayudante de mecánico de operaciones, técnico electricista, supervisor de mantenimiento de maquinaria, analista de laboratorio, auxiliar de análisis, practicante profesional de cultivo de palto y regador para ingenio en Guabra. Si estás interesado y cumples con los requisitos, postula enviando tu CD al correo selección arroba agroparamonga.com o comunícate a los siguientes números 986-660-927 o 986-645-867 a través de una llamada o vía WhatsApp. Para conocer los requisitos de cada uno de los puestos de trabajo, ingresa a nuestro Facebook, Agroindustrial Pramonga SAA. Únete a nuestra gran familia. Gracias. 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 Para comenzar esta entrevista, Vero, cuéntame ¿qué fue lo que te motivó a estudiar la carrera que escogiste? Bueno, en realidad la carrera de psicología dentro de mi familia ya hay personas que ejercen esta carrera. Primordialmente fue mi hermana mayor. Ella también es psicóloga. Y bueno, cuando ella estaba en la universidad, yo todavía estaba en el colegio, ya en los últimos años del colegio. Y bueno, ella siempre llegaba y me decía, Verónica, ayúdame en este trabajo. Y la verdad que ella siempre llegaba con libros y ese tipo de libros, como el tema del comportamiento humano, me llamaba mucho la atención. Entonces fue ahí que nació el interés por esta carrera. Y bueno, de hecho, siento que hay que tener mucha orientación a las personas. Viene, creo yo, que es muy importante el tema de la empatía como para poder comprender o percibir el comportamiento de la otra persona, ¿no? Entonces fue ahí la motivación o por qué nace esta carrera. Y coméntame, ¿en qué consiste más o menos la carrera de psicología? Bueno, psicología tiene distintas áreas como psicología educativa, psicología clínica, forense, ahora hay psicología del deporte y muchas ramas más. Y bueno, y la que yo actualmente ejerzo, que es la psicología organizacional, ¿no? Que viene todo lo que respecta a las empresas, ¿no? Que involucra distintos temas. ¿Y qué es lo que más te apasiona de tu carrera? En realidad, yo creo que son las personas. Psicología, en cualquiera de las ramas que tú te puedas orientar, siento que aquí el principal protagonista es la persona, ¿no? Entonces, yo sí siento que soy una persona bastante orientada, valga la redundancia de las personas, ¿no? Es una carrera en la cual necesita mucho el tema o el criterio de percibir el comportamiento de las otras, ¿no? Eso, básicamente. ¿Y cómo tú ingresas a trabajar en Agroindustrial Paramonga? Bueno, en realidad, la mayoría de experiencia o expertise que yo he podido obtener hasta la fecha es en el sector agroindustrial. recuerdo que vi una convocatoria en una de las bolsas de trabajo, la verdad me llamó mucho la atención, postulé, pasé todo el proceso tal cual, todas las evaluaciones, pasé entrevistas aquí en Paramonga, luego me acuerdo que el último filtro fue con el ingeniero Perci en su momento cuando estuvo, y bueno, y fue eso, tal cual, me llamó mucho la atención el tema del sector, porque siempre estaba en el sector agroindustrial, y bueno, de hecho no estaba netamente empapada en el tema del cultivo que es azúcar, entonces yo dije, bueno, aquí voy a aprender muchas cosas más, son distintos los perfiles, si bien es cierto, los procedimientos pueden ser muy similares, sin embargo los perfiles que se ven en cada empresa son totalmente distintos, ¿no? Entonces, de hecho, el ingresar aquí, o el postular aquí, me llamó mucho la atención, ya que sabía que el tema de mi experiencia, pues, y conocimientos iba a crecer, y bueno, y pasé todo el procedimiento regular, y bueno, logré ingresar, ¿no? Tú me comentas que eres analista, ¿me puedes decir qué haces específicamente como analista en tu área? Sí, claro, en este caso, una de las funciones principales se podría decir que es el tema de reclutamiento y selección de las personas para las distintas áreas, ¿no? De acuerdo a los requerimientos que se vayan dando. Adicional a ello, al tema de las evaluaciones, bueno, actualmente por la coyuntura videoentrevistas, también vemos un tema de lo que es alto potencial o high potential, o lo que también se denomina línea de sucesión dentro de cada una de las áreas, ¿no? Por ejemplo, nosotros de cada una de las áreas evaluamos cuáles son las personas o los profesionales que pueden seguir una línea de sucesión, cuando una persona en un momento se puede retirar, ya sea una jefatura, una gerencia, un puesto de supervisión o coordinación, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos o pasamos a un grupo de, por ahora es dentro de una misma área, pasan como un tipo de evaluaciones o pasan evaluaciones, que viene a ser el assessment center y en conjunto con otras evaluaciones más, ¿no? Como entrevistas, evaluaciones psicométricas y en base a ello, de acuerdo a los resultados que se obtengan en cada una de las etapas de este proceso, es donde queda la persona en la cual va a seguir una línea de sucesión, ¿no? Entonces, se evalúa un tema de conocimientos técnicos, se evalúan competencias, actitudes, ¿no? Entonces, es un conjunto de evaluaciones que se toman en consideración para poder seguir una línea de sucesión dentro de un área, ¿no? Entonces, también nos encargamos de eso, de ver temas de línea de sucesión y así como también el tema hasta en su momento que se estuvo realizando lo que es clima laboral, ¿no? También es otro tema en la cual, específicamente, donde, por ejemplo, hasta el año pasado se hizo, se hace una encuesta al año en la cual se evalúan items como, por ejemplo, oportunidad de crecimiento, liderazgo en los responsables de las áreas, infraestructura de la empresa y otros ítems más que se evalúan dentro de esta encuesta con el objetivo, pues, obviamente, de ir mejorando cada año. Eso es la modo de resumen, lo que me dedico exactamente, ¿no? Qué interesante lo que nos dices, en serio. Vamos a cambiar ya un poquito el contexto de las preguntas. Yo quisiera que me digas cómo crees tú que tu vida profesional ha impactado a tu familia. En realidad, de hecho, de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, siempre pasa que cuando hay, de hecho, los problemas en la familia nunca faltan, ¿no? Entonces, cuando hay un tipo de problema, siempre es como que tanto tías, primos, familiares cercanos, me preguntan, acuden, me dicen, mira, está pasando esto, ¿cómo crees que puedo hacer? ¿no? Entonces, de hecho, es algo que, quieres o no, es algo positivo. Dentro de mis posibilidades que puedo ayudar, lo hago, ya sea orientando algún consejo, ¿no? Orientando a alguien, por ejemplo, cuando ya tengo primos que van a terminar el colegio, me dicen, Verónica, tómame un test de evaluación, este, vocacional, ya, ok, está bien, les tomo el test de orientación vocacional, ¿no? Entonces, de hecho, creo que sí ha impactado de manera positiva para mis familiares en general, ¿no? Y ya para ir finalizando la entrevista, ¿me podrías dar un consejo para todos aquellos jóvenes que quizá quieren considerar tu carrera, quieren llevarla? ¿Qué consejo tú le podrías dar? Bueno, yo creo que en primer lugar, para cualquier carrera que un alumno que recién termina el colegio es, primero, que sigas tu vocación. Una vez que tú consideras que es tu vocación la psicología, pues tomar en consideración que aquí un factor importante es el comportamiento del ser humano, ¿no? En este caso es importante saber y tomar, tener en cuenta de que con quien se va a tratar a cual sea la rama que vaya, son personas, ¿no? Entonces, el comportamiento del ser humano o el ser humano es muy complejo, entonces hay que tener, creo yo, toda la responsabilidad como para poder llevar una carrera en la cual involucre personas. Te agradezco, Verónica, por tomarte el tiempo de contarnos un poquito más acerca de tu carrera. Ha sido una entrevista bastante interesante y ojalá que todos los jóvenes puedan escucharla y tal vez orientarse un poquito, ¿no? Si desean la carrera de psicología, decir, bueno, podría ser, ¿no? Te agradezco mucho por tu tiempo y ya para finalizar quisiera que me des algunas palabras con respecto a la coyuntura que seguimos viviendo, esta segunda ola, ya que la empresa siempre se ha mantenido abierta desde el día a una cuarentena, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes decir? Sí, bueno, en este caso, más que todo, reiterar el tema de la responsabilidad que debemos tomar todos o que debemos seguir con la responsabilidad de mantener todos los protocolos de bioseguridad. Si tenemos que ir a transportarnos a un lugar, en este caso al centro de trabajo, pues siempre estar desinfectándonos las manos, tomar el licenciamiento social y, lo más importante, pues también evitar el tema de las reuniones, ya que ahora se está viniendo este tema de la segunda ola, ¿no? Básicamente eso, reiterar el tema de todo el protocolo que creo que ya todos lo tenemos súper claro por todos lados, vemos tanto en la televisión, en las redes sociales, por todos lados nos comparten información y creo que información tenemos la necesaria. Ahora ya depende de cada uno de nosotros, pues, que la apliquemos, ¿no? Listo, Vero, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Ok, gracias a ti también. Es así como nosotros terminamos esta interesante entrevista con Verónica Castillo, quien es este analista del desarrollo de talento humano. Muchas gracias. Y de esta manera hemos llegado a la parte final del programa. Mi nombre es Chiara Luján y los he acompañado durante esta hora y compartiendo con ustedes, pues, toda la información relacionada a Agroindustrial para Monga y también temas de interés por la coyuntura que vivimos viviendo por el COVID-19. Quiero recordarles que no debemos bajar la guardia, debemos continuar cuidándonos, protegiéndonos por nosotros y por nuestras familias. Recordarles, como siempre, que debemos utilizar siempre la mascarilla, lavarnos frecuentemente en las manos, ponernos el protector facial si vamos en el transporte público y, sobre todo, respetar muchísimo el distanciamiento social. También, como siempre, todos los domingos nos pueden sintonizar a las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales, que son Facebook y YouTube, y también a través de los canales de Conocable. En esta oportunidad estamos saliendo en los cuatro canales del grupo Barraca TV, que es el canal 19, el canal 18, el 17 y el 16. Y también nos pueden ver a través de Nectel TV, que es el canal 6. De pronto, pues, por el tema de la pandemia y la inmovilización de los domingos, estamos saliendo un poquito más tarde de las 10 de la mañana, pero igual nos pueden sintonizar en todos estos cinco canales que son del cable provincial o también, si no, a través de las redes sociales. Nos vemos el próximo domingo. Esto ha sido todo conmigo. Cuídense mucho. Que tengan buen fin de semana. Gracias por su sintonía. A Paramunga al día. Un programa de Agroindustrial Paramunga.